El nuevo salón, bueno, de estética, de belleza de Muñe Herrera. Queremos que, bueno, nos cuenten, hoy es el primer día, ¿no es cierto? Se hace la gran inauguración. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enzo Verón, soy el marido de Muñe. En este caso estoy representándolos aquí a las chicas que están trabajando, está Muñe, Rocío, que es la hermana, y también en otro sector, que es la parte de estética que va a trabajar María en la parte de masajes. Bueno, a eso quiero ir, ¿no? Porque no es solamente peinados, hay maquillaje, hay masajista, muy completo. Sí, 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 la verdad que sí. Es un lugar que nosotros hace tiempo buscábamos tratar de lograr tener un espacio, lograr un espacio adecuado para poder desarrollar estas áreas, que es la parte de estética, que Rocío Herrera se ocupa de la parte de maquillaje, bueno, ella es maquilladora profesional, hace la parte también de limpiezas faciales, limpieza de cuerpo, depilación, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de estética. Ella se ocupa de eso y además, no solamente eso, sino que ella es también una profesional de la belleza, en este caso peluquería también. Ella es estilista, colorista, al igual que mi esposa. Mi esposa, el área de ella es la parte de estilista, colorista, toda la parte de peluquería. Y, como te comentaba anteriormente, ellas son tres, la otra persona que trabaja es María, en la parte de masajes. Todos los tipos de masajes, descontracturantes, relajantes, con piedras calientes, bueno, es bastante completo como para relajar el cuerpo y la mente. Bueno, que en estos tiempos hace mucha falta, sobre todo en esta altura del año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, venimos de una pandemia que se nos hizo bastante larga, que, bueno, aparentemente, bueno, Dios nos permita continuar de la misma manera, que no vuelva con la misma agresividad que la tuvimos todo este tiempo, así que nos permita poder desarrollarnos un poco más, más que nada a la parte comercial, que es la que más afecta, bueno. Pero las chicas, mi señora tiene ya tres años en Salto, trabajando nosotros, nosotros en realidad hace tres años que estamos en Salto, tenemos el salón masculino, bueno, ahora decidimos separarlo y abrir un espacio exclusivo, un poco más privado, vamos a decir, porque se necesita un poco más de privacidad para este tipo de, este espacio que necesita la mujer. Exacto, exacto. Bueno, la verdad que felicitaciones porque el lugar está hermoso, súper completo, y, bueno, quiero que nos cuentes, entonces, donde estaban trabajando anteriormente, ya no van a trabajar con las damas, por lo tanto, van a estar aquí. Quiero que nos digas eso, ¿no?, dónde estamos, a qué número pueden llamar, qué dirección estamos exactamente para que la gente, bueno, ya se pueda contactar. Bueno, sí, nosotros anteriormente estábamos juntos en la esquina de Mitre y Olavarría, nos corrimos una cuadra y media frente a Teleco, prácticamente a la par de la heladería Serapio para que es muy fácil ubicarnos a mitad de cuadra entre la calle Ramón Franco y Defensa. La numeración del local es 663 sobre Avenida Mitre. El número de teléfono para los clientes que deseen solicitar un turno, para cualquiera de las áreas que desarrollen aquí las chicas, es el 2474-66-76-79. Así que, bueno, esas son nuestras ubicaciones, el número de contactos, en Facebook, Muñerrera, en Instagram también, así que ahí tienen los contactos, redes sociales, todo. Perfecto. Para entrar un poquito más en detalle, digo, ¿es un desafío en la actualidad, en este contexto, tener un local nuevo? Es un desafío. El desafío es importante, lo tomamos así como tal. Creo que nosotros, en el caso nuestro particular, nosotros somos una familia. Somos hermanos, cuñados. Pasó mi hermano Matías también, que las otras veces le hicieron una nota. Ella es hermana de mi señora. Nosotros somos una familia que vivimos prácticamente exclusivamente de nuestra profesión, es la peluquería o la belleza en general. Entonces, para nosotros el desafío es importante poder vencer muchos obstáculos. No solamente el contexto económico en el que nos encontramos, por la pandemia, por el país en general, la economía. Entonces, es un desafío lograr establecernos, hacer pie y poder trabajar. Nosotros, en el caso de mi esposa, hace 20 años que se dedica a la peluquería. En mi caso, hace 10, entonces nosotros, gran parte de nuestra vida le hemos dedicado a la peluquería. Donde hemos estado, nosotros venimos de una provincia de Santiago del Estero, lo hicimos dando lo mejor, tratando de ser lo más serios, lo más profesional posible, trabajar con responsabilidad fundamentalmente y seriedad. Como decía, hay que trabajar mucho, no solamente en el caso de los perfeccionamientos, no solamente en eso, sino que en muchos aspectos que a veces uno, cuando lo ve de afuera, parece sencillo, parece fácil. Atravesamos muchas etapas para lograr y llegar a salto. Para nosotros, llegar a salto ya fue un desafío. Logramos establecernos y, bueno, hoy abrir un espacio diferente, distinto, que se lo merece la ciudad, que es importante, tanto para nosotros y como para la sociedad, tener un espacio nuevo donde el cliente se va a sentir. Se va a sentir a gusto porque el lugar es agradable, porque las personas que atienden también lo van a hacer de la misma manera. Entonces, para nosotros es un orgullo, una satisfacción poder abrir esto y además el desafío, como decías. Totalmente, la verdad que los súper felicitamos, porque seguramente este es el resultado, como bien decías, de mucho trabajo, de mucha disciplina y de mucho esfuerzo. Así que felicitaciones por esto y, bueno, y ojalá que obviamente tengan muchos éxitos y mucha clientela que de eso se trata. Bien, bien. Los agradecidos somos nosotros. Siempre vamos a estar agradecidos a la ciudad, a salto, a ustedes por visitarnos hoy. Y la verdad que hoy es un día especial y, bueno, lo tomamos como tal y súper agradecidos a mucha gente que nos ayuda, que nos apoya. Hemos logrado esto sin el apoyo de nuestros clientes, tampoco lo hubiéramos logrado. Así que, bueno, muchísimas gracias por visitarnos.